¡Ralgáis esto, por favor! Esta es mi nueva moto Vamos a alejarnos Pa' que sea más mejor ¡Casi arranca! ¡Joder! ¡Galcolina! ¡Tum! ¡Tum! Ya está a punto de avanzar ¿La quieres arrancar ya, gilipollas? A ver, ¿la arranca? ¿La arranca alguna vez? Hay que estar andando ¿Jesús? Sí, sí ¿Quién es tú? Ya está a punto Ya Vemos el... ...grandioso día que... ...nos ha dado Dios hoy ¿Sí? Sí Se ve que está a punto de arrancarla ¡Mira su cara de fuerte! ¡Parece que está cagando! ¡Jajajaja! ¡Dale más rápido! ¡Monte! 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 ¡ pomonte! ¡Claro! ¡Monte! 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 ¿Cuál es la motivación que tiene? Se pilla a los 60 por aquí. Mira que fara. Eso no lo tiene cualquiera moto. No va a poder, tío. No lo voy a decir, no lo voy a decir. Vamos a echarle. Apunta, me cago eso de que es como si me despidiera. Venga. Hola. Vaya, ve. Dale fuerte. ¿Me enciende este? Me enciende. No se ve. No se ha visto. No se ha visto. Hay que hacerlo otra vez. Ha hecho nada, eh. Ha hecho tío grito. Tío. No. No. No, no. 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 ¡No, no se hagan! ¡O más tiene que ser! ¡Ah! ¡Has dicho con qué le está, eh! ¡Cabrón! ¡Fuera de la! ¡Tu al grano, al grano, ¡al grano, amo! ¡Mettesele, ¡ah, venga! ¡Mettesele, ah, venga! ¡Venga, la ganci, metcela! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero, pero! ¡Agua! ¡Caído! ¡Revuelto! 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 ¡Oh, no! ¡Este que dice arremuelto! ¡Wow! ¡Espera! ¡No hay discusión! ¡Cómo me la vi! ¡Corre! ¡Jajaja! 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 ¡Para que te chigren los niños! ¡Jajaja! ¡Este tío ya vea la niña de tener largo! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!